Hola, hola, bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión me hicieron el favor de regalarme dos cositas que ya tenía tiempo que quería. Una de ellas es esta libretita Moleskine, que es una agenda semanal. En un retito más le haremos unboxing. Bueno, más bien dicho, la abriremos para hacer un pequeño review. Y lo otro es un paquete de marcadores más de la marca Cocuyo. El paquete viene traído por Amazon y viene de Estados Unidos. Yo resido en México. La primera vez que me regalan detallitos de este tipo. ¿Por qué estaba tan interesada en estos marcadores? Porque el año pasado me gané una cajita de Sempop Japan. Que trae un chorro de cositas de papelería. Y en ella viene este. Y la mala verdad, están muy bonitos. Muy, muy bonitos. Este es rosa con amarillo. Viene individual. Y estos vienen... Este... Cada uno por un tono, por decir... Abrimos este. Este es rosita oscuro. Con rosita clara. Lo bonito de estos es que tienen... La punta de triangulito. Y son marcatextos. Les mencionan como... Cabecita de... De escarabajo. O algo así. Bueno, aquí... Aquí no se ve muy bien. ¿Cuántos salieron? La mala verdad, no sé. Necesitarían checar en la página de Amazon. Buscan... Este... Ponen kokuyo en el área de buscar. Y ahí viene a salir un chorro de... De cositas de esa marca japonesa de papelería. Así, miren. Aquí dice... Punta de escarabajo. Este... Pues viene en amarillo. De un lado. Y en rosa del otro. Aquí está. Ahora. Vayamos con la libretita Moleskine. Me disculpo si se mueve mucho el video. Lo que pasa es que... Estoy... Este... No estoy en mi... En mi escritorio. Estoy en mi cuarto. Así es que... Lo estoy haciendo de tripas corazón. Así es que sí. Ha de ser un poquito incómodo. Ver el video que está ahí... Este... Vibrando. Vamos a ver. Vamos a abrir la libretita. Yo realmente quería una. Pero para dibujar. Siempre había querido una. Sin embargo aquí en México. Pues sí. Es un poquito caro. Conseguir una. Esta es tamaño pocket. Y... Bueno. Esta es de julio del 2020. A diciembre del 2021. Así fue. Aquí dice 2020. 2021. Tiene una banda elástica para cerrar. Viene esta lengüetita. Con... Lo que es. Viene para descargar. Ah, miren. Traen un pequeño calendario. Y viene aquí. Que cortes y dobles. Ah, yo creo que es... Sí, es como para ponerlo en... Sí, yo creo que es para ponerlo en tu escritorio. Miren. Miren. Qué bonito detalle. El color es un rosa como fuchsia. Trae un sobrecito en la parte de atrás para poner cositas. Y trae varias hojitas. Vamos a ver. En la etiquetita, en la notita dice que traía unas stickers. Sí, sí. Aquí están. Stickers de letras en mayúsculas. Stickers de simbolitos. Y stickers de más simbolitos. Una hojita. Molesquine. Yo creo que con información. Ah, mira. Trae otro sticker. Sí. Viene información. Ay, vienen varios idiomas. No sé si sea igual. Ah, parece que sí. Sí. Son dos iguales. Es como para darte una idea de cómo usarlo. Yo creo. Ok. Son estas. La medida es. Creo que se le llama A6. Creo que sí A6. Porque es compacta. Es pequeña. La textura es así como tipo piel. Está bastante firme. Me agrada. Las hojas son como tono perla o cremita. Ok. Aquí trae su logo de Molesquine. Aquí para que pongas tus datos. Si se te pierde. Aquí más datos. Aquí lo que es el calendario del año pasado. Empieza en julio del año pasado. Es como una vista. Sí. Es una vista anual. Digo, mensual. Perdón. Mensual del año pasado. que vienen siendo los seis meses anteriores y luego ya empieza con los seis, digo, los doce meses de este año. Ahí está. Ahí está. Acá está diciembre. Las hojas son delgadas. Están muy padres. Se sienten en una buena textura. Acá la vista anual del 2022. Parece que son fechas especiales de varios países. Sí, por decir, Navidad y Día del Trabajo y cosas de ese tipo. La zona horaria con un mapa mundi. Medidas y conversiones, temperaturas, velocidades. Miren, medidas internacionales de blusa, saco, pantalón, zapatos y todo eso. Interesante, eso no sabía. Los códigos según el país. Una hoja para planear tus viajes. Interesante. Una hojita apunteada, como si fuera esos de los bullet journal. Mis extraordinarios momentos de este año. Una hoja en blanco para que pongas lo que quieras. Dice, hazlo, haz este espacio propio o con algunas plantillas de moleskine.com. Mis viajes inspiradores. Es otro mapa mundi, pero viene en puntitos. Un, como horario. Curiosamente, nada más viene de lunes a sábado. Supongo que para aquellos que estudian y trabajan. Mi trabajo es en casa, no tengo así, no trabajo en oficina ni dan por el estilo. Acá viene otra hoja. Una pequeña reglita. Centímetros y pulgadas. Y ya, viene aquí como que la hojita de introducción. Es semanal. Es semanal. Del lado que viene siendo izquierdo. Viene de lunes a domingo. Lo que estoy de acuerdo con algunas personas y que no nos gusta mucho es que sábado y domingo vean en la misma línea. Como que es muy reducido el espacio. Hay veces que, como en mi caso, que yo trabajo en casa, pues no tengo así como que un horario. Y hay veces que hago muchas cosas el domingo o muchas cosas el sábado. Mucho más que entre semana. Y pues sí me hace falta más espacio para escribir al respecto. Del lado derecho, es una hoja a líneas en la cual puedes hacer anotaciones. Y pues así viene todo. Los seis meses del 2020 y los doce meses del 2021. Noviembre y diciembre. Ahí está. Finalmente solamente hay unas tres hojas de líneas. Y ¡tarán! Ya se acabó. Este, me gusta. Siempre había querido uno. Realmente están muy bien hechos. En realidad yo quería un Hobonichi. De esos semanales. Están muy bonitos. Esas libretas son, o agendas, son japonesas. Pero realmente el precio excede de lo que uno podría gastar, ¿verdad? Si no tiene un ingreso fijo, como yo. Este, y esta es muy parecida. Y relativamente, como a la mitad de precio se podría decir. El año anterior... Ah, miren, no me había fijado que tiene una cinta separadora. Ay, es que está bien pegadita. Ah, ahí está. Para acomodarla en la semana que vas. Así que quería intentar hacer... Esas hojas. Esas bonitas hojas que a veces encuentras en Instagram o en YouTube. Donde hacen... Hacen la decoración de la semana. Y los apuntes. Mi letra no es muy bonita. Este, pero voy a intentar, este... Mejorarla. Intentando hacer un pequeño organizador. Una pequeña agenda. Y aparte, un journal. Un diario. Por eso me gustó la idea. Y agradezco mucho a la personita que en anónimo me pidió que no comentara nombre. Que me lo regaló. Ah, miren. No me había fijado. Aquí atrás viene grabado Moleskine. Si es posible y logro juntar. Según como trabaje con esta pequeña. Este, voy a intentar juntar. Y tal vez el otro año compre una. Para, este... Empezar el año completamente. A ver cómo me va. Después, este... Voy a hacer un pequeño video para decorarla. Y mostrarles una hoja interior de cómo hacer apuntes y todo eso. A ver... Por último. Vamos a checar nada más qué tonos trae el paquete de... De marcatextos de Cocuyo. Son cinco. El que trae los rositas. El que trae los amarillos. Este es como agua. Este es azul. Y este es mora. Y... Sería todo por esta ocasión. Luego les cuento bien cómo me fue. Qué tal se trabaja en la libreta. Y qué tal están estos marcadorcitos. Hasta luego. Bye.